Durante este bloque nos acompañará el comisionado José Elías Acosta, quien nos hablará sobre las convocatorias docentes 2013, que están en una fase muy importante de su desarrollo. Comisionado, en esta etapa las convocatorias, ¿por qué son importantes? Y basta de informar a los interesados sobre ellas. Contémosles. Gracias, Otoniel. Efectivamente, la convocatoria inicia en este momento la etapa más importante. Es crucial, definitiva. ¿Por qué? Porque es la que va a definir quiénes siguen y quiénes se van. Es la fase eliminatoria, llamémosla así. Repasemos un poco. Inicialmente el aspirante compró el PIN, luego hizo su registro, su inscripción ante el ICPES, y ahora en este momento es convocado a presentar las pruebas. Esas pruebas para los aspirantes a docentes, para población mayoritaria, serán de aptitudes y competencias básicas y esta prueba es eliminatoria. Igualmente, para esta misma categoría de docentes, habrá una prueba psicotécnica que es clasificatoria. En cambio, para los aspirantes a docentes de población afrodescendiente, es una sola prueba, que es una prueba integral etnoeducativa y que tiene un carácter eliminatorio. Pero es importante recordar que tanto para la una población como para la otra, las pruebas se presentan en un mismo día. Comisionado José Lías Acosta, son muchas las inquietudes que tienen los interesados en relación con la presentación de las pruebas, por lo que le propongo que le respondamos al aire a las inquietudes que nos han hecho llegar a través del vía e-mail. Arrancamos. ¿Es una fecha única para la aplicación de las pruebas por parte del ITFES para los dos tipos de convocatorias, o sea, los mayoritarios y para los afrocolombianos? Sí, Otoniel. Efectivamente, el 28 de julio es la única fecha. No hay ninguna otra posible. En el evento de que tengan una calamidad personal o un problema de salud, ¿puedo presentar la prueba de conocimientos otro día? Infortunadamente, no. No es posible. Debemos tener un respeto máximo por el derecho a la igualdad y en este orden de ideas no podemos hacer la prueba en otro día diferente. Otra de las inquietudes dice así, ¿Cómo y a partir de cuándo puedo consultar la citación de las pruebas que aplicará el ITFES? ¿Me llega la comunicación al correo electrónico registrado en la inscripción? Muchas gracias por esa aclaración. Realmente, el ITFES publicará a partir del 19 de julio en su página web la citación. Esto implica que los aspirantes deben estar muy pendientes, permanentemente revisando la página, porque las citaciones, tal como se lo dije, serán por esta vía. Otra de las preguntas, ¿Qué tipo de elementos puedo ingresar al sitio de la aplicación de las pruebas para realizar el ITFES? Este es un punto muy importante. Señor aspirante, usted debe recordar que en el momento que realizó su inscripción, se comprometió, hizo un pacto con nosotros, en el que decía que no llevaría armas a la prueba, que no llevaría celulares, que no llevaría aparatos de audio, que no llevaría ningún tipo de dispositivo que permitiera conectarse con internet, e igualmente no llevará cuadernos, ni notas, ni libros. Este compromiso fue reiterado. En dos ocasiones se le preguntó y el aspirante aceptó. Nótese que estamos hablando de no llevar. Eso significa, y especialmente con el problema de los celulares, que si alguien es sorprendido con un celular, en el momento de la aplicación de la prueba, eso le dará lugar a la anulación de dicha prueba. Mire esta pregunta, comisionado, que es muy importante. ¿Las personas que presenten algún tipo de discapacidad, tienen algún trato preferencial en la aplicación de las pruebas? En el sentido de una preferencia de que haya algún tipo de ventaja, no. Pero sí es cierto que se ha tomado todas las medidas para atender las diferentes discapacidades. Se ha hecho ya una categorización de ellas, y tenemos personal especializado para atender personas invidentes, personas débiles auditivas, o personas que tengan otro tipo de capacidad motriz. Tenemos personal y equipamiento también dispuesto para eso. Otro de los interesados pregunta, ¿es posible que pueda cambiar antes del examen el cargo al que aspiro o la entidad territorial donde está ubicado el empleo a proveer? Infortunadamente, no. Esa es una regla de oro. La selección inicial se hizo y así tiene que permanecer. Si el puntaje es menor a 60 en la prueba de competencias para docente, ¿tengo derecho a seguir en el concurso? Bueno, hagamos una claridad. Si la prueba es para docentes y el aspirante obtiene un puntaje menor al 60%, queda eliminado. Si la prueba es para directivos docentes, el mínimo es un poquito más alto. Tiene que sacar el 70%. Entonces, en los dos casos, sea el 60 o el 70%, si no se supera, es eliminatorio. ¿Cuándo volveremos a tener noticias sobre las siguientes etapas de este concurso? Se pregunta otro de los interesados. Muy bien. Si hace referencia a cuándo salen los resultados de las pruebas que van a presentar, debo reiterarles que el ICFES, con suficiente antelación, dará aviso por su página web de cuándo saldrán los resultados de la prueba. Muchas gracias. Con toda esta información esperamos haber resuelto los interrogantes más grandes que recibimos sobre la presentación de las pruebas de la convocatoria docente. Gracias. Gracias. Gracias.